Estamos con la persona encargada de poderle, Adrián Meléndez, la persona encargada de poderles impartir este importante curso que viene a beneficiar a una buena cantidad de jóvenes, pero vamos a hacer que sea él quien nos va a explicar de qué se trata este taller. Gusto, saludar. Mucho gusto, muy buenas. Aquí trabajando con los muchachos de Lepaera, Lempira, un curso que se trae a través de la red ITC por medio de Info. Estamos aquí capacitando un curso básico de electricidad y el módulo de instalaciones eléctricas residenciales consta el curso. Realmente ahorita vamos a terminar en 213 horas durante 27 días, de 8 a 5 de la tarde diarias, 27 días. Y son 213 en las cuales vamos a estar capacitando el básico de electricidad. ¿Cuántos jóvenes están formando parte de este importante taller? Hasta ahorita tenemos en la lista 22 participantes, algunos que faltan por cuestiones de lejanía, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. El problema es ese de la comunicación, del traslado de las afueras, de las comunidades hacia la ciudad. Un taller muy importante porque los jóvenes van a aprender lo básico sobre electricidad. Claro, y llegar a hacer presupuestos e instalaciones domiciliarias, en el caso de que se extienda al módulo de instalaciones eléctricas, el curso. Ahorita, lógicamente, estamos pasando por el básico, los principios básicos de electricidad, cómo se genera, cómo se transporta hacia nuestras casas, y algunos circuitos, leyes que conforman el contenido para poder asimilar el contenido de electricidad y poder trabajarlo, ¿verdad? Sin dificultades, sin peligros y con las debidas normas de higiene y seguridad industrial. ¿El curso, el taller, solo es práctico o también es escrito? Es teórico práctico. Se lleva teoría, como estamos hablando, de los principios básicos para poder trabajar con seguridad y en base a las normas y requerimientos que establece algunas normas internacionales, como el NEC, por el caso, los códigos estándares internacionales. ¡Gracias!